Triste, despedida, la que me diste Me quedé llorando cuando tú te fuiste Hoy me desespero y no sé qué hacer En estos momentos yo te quiero ver Ya te encuentras lejos de mi existir No es la distancia, es tu pensamiento el que me hace sufrir Siento un gran vacío y me pongo a pensar Que también tú sufres al quererme olvidar Qué gran sufrimiento el que estoy sintiendo Al pensar que antes estuvimos contentos Recuerdo nuestro amor y te estoy queriendo Quizás sea una broma que me estás haciendo Luego me conformo y te sigo amando Deseo que arrepientas de estar esperando Quisiera que vuelvas y este sufrimiento Que no dure mucho y que estemos juntos Para estar contentos Que gran sufrimiento el que estoy sintiendo El pensar que antes estuvimos contentos Recuerdo nuestro amor y te estoy queriendo Recuerdo nuestro amor y te estoy queriendo Quizás sea una broma que me estás haciendo Luego me conformo y te sigo amando Deseo que arrepientas de estar esperando 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 Gracias por ver el video